para compartir hasta las 10 en materia informativa. Y bueno, vamos a seguir en el tema de la interpelación al Ministro Luis Alberto Heber con, bueno, la otra postuladora. Exacto, recién entrevistábamos a la Diputada del MPP, Lucía Echeverry, que fue la que llegó adelante la interpelación al Ministro Heber. Ahora vamos a recibir al Diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, para que nos dé la visión del oficialismo de lo que fue la interpelación. Bienvenido, Diputado. Gracias por la invitación. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Una persona más que viene al programa sin haber descansado. Poco. Poco, no importa. No importa. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor. ¿Con qué sensación se queda la bancada oficialista luego de la interpelación? Muy buena. La interpelación, podemos decir que tuvo dos etapas, o sea, dos temas, para referirnos más puntualmente. El primer tema, que fue el propósito de la convocatoria, que nosotros lo resumimos como un hecho anecdótico, porque se trataba de la fuga de un recluso que fue capturado. No entendíamos que ese motivo ameritara que el Ministro del Interior compareciera en el Parlamento para ser interpelado. Las herramientas legislativas están para usarse y la oposición tiene todo el derecho a usarlas como ellos entiendan que es necesario. Anecdótico desde todo punto de vista, porque es interpelar a los buenos resultados. Nosotros lo tenemos que tomar desde ese lugar. Y lo otro es hablar de algo que nos preocupa, que nos ocupa, que es cómo se encuentra el sistema carcelario y en qué condiciones está. Y yo creo que desde ahí la altura del interpelante y también del interpelado en cuanto a ese ida y vuelta de preguntas y respuestas fue muy interesante y muy contundente de parte del Gobierno. En poder responder y entender que tenemos un punto de partida, que no nos podemos olvidar, que por algo la situación está como está, tiene causas, las causas están en un fracaso del Gobierno anterior, después de 15 años, de no haber poder evolucionado desde ningún punto de vista en cómo llevar adelante un sistema de recuperación y rehabilitación de los recursos en este país y en cómo manejar también los recursos materiales. Porque una cosa es la población carcelaria y otra cosa es el hacinamiento carcelario. Son dos cosas distintas. El Ministerio del Interior en el periodo anterior de Gobierno, en los últimos 15 años, cuatriplicó su presupuesto, tuvo más plata y más recursos que nadie, se incrementó en 800 millones de dólares del 2005 al 2020, es un récord histórico, ningún ministerio ha tenido los incrementos que tuvo el Ministerio del Interior y no dedicó recursos para mejorar esto, del cual hoy se quejan y del cual hoy entienden que tenemos que mejorar de golpe. Ahora, para la oposición claramente no fue contundente la respuesta del Ministro porque por algo pidieron su renuncia, que obviamente no fue apoyada en Cámara y además señalan precisamente que desde el Ministerio del Interior no se ha avanzado en el tema inversión ni en el tema de política carcelaria para una mejora del sistema. Bueno, sí, solicitar la renuncia en estos casos también es el acorralamiento de no saber qué responder o qué decir o cómo colaborar, porque si hay algo que fue contundente el Ministro es en reconocer la situación, pero reconocer la situación no es rendirse ante ella y no es resignarse por más desagradable que sea. Y la oposición ayer no aceptó y no recogió el guante de que colectivamente esto se tiene que solucionar. Y cuando uno se siente acorralado por no tener propuestas y simplemente tener protestas con respecto a un sistema, no queda otra que decir, bueno, es mi última carta que puedo jugar para quedar bien con mi propia barra porque es un canto a la tribuna. Y eso fue lo que hizo el Frente Amplio ayer. Bueno, mostrarle a la tribuna propia de que no es satisfactorio, pido la renuncia. Pedir la renuncia porque se fugó un preso y fue recapturado, yo creo que tiene algo de comicidad, ya es no tragicómico, tiene más de cómico que de tráfico. La renuncia no es solo por eso, ¿no? Bueno, pero el pedido de renuncia, si es por el sistema carcelario, la causa y los cómplices de que el sistema carcelario esté como está, es el Frente Amplio, no tiene otro nombre porque después de gobernar 15 años, yo tengo que entender o tengo que valorizar y hacer valoraciones desde un punto de vista y tengo que partir de algo. Si a mí me dicen que el sistema carcelario está mal, que el otro día hubo un preso que está privado de libertad y estuvo a su vez privado de libertad dentro de una cárcel y tuvo síntomas de nutrición, vamos para atrás y veamos qué pasó. A este país vino la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU, es un informe contundente, desagradable para nuestro país. Nos trató de que éramos un gobierno y una sociedad que torturaba a las personas que estaban en reclusión y que estaban lejos de rehabilitarse. Ahora, hay que ir para atrás. Uno puede estar mal, pero tiene que ver por qué está mal. Por supuesto. Y sobre todo después de 15 meses de gobierno, 16 meses de gobierno. Está perfecto y el análisis de ir para atrás y ver lo que pasó y ver qué es todo lo que no se hizo, está muy bien. Ahora, en este caso puntual que usted señala de la persona que estuvo secuestrada y torturada, más que ir a ver qué pasó, hay que ver cómo solucionarlo, ¿no? O sea, que no se repita. Por supuesto, siempre hay que mirar para adelante. Y eso fue lo que le pidió el ministro ayer. Él no quiso dar casos del pasado proponiendo siempre mirar el futuro. Porque tampoco podemos estribarnos siempre en esos problemas. Sí tenemos que hacer saber que son las causas. Y tampoco podemos justificar una situación de eso. Y nos tenemos que hacer cargo, porque si esas cosas pasan en nuestro gobierno, nos tenemos que hacer cargo. Claro, porque eso pasó ahora, ¿no? Exactamente. Hay que hacerse cargo, hay que reconocer, pero no hay que resignarse a que esas cosas se tienen que solucionar. Claro, es muy fuerte. Ayer el ministro dijo, se están violando los derechos humanos. Se estaban violando mientras él hablaba y se están violando ahora mientras hablamos nosotros. Totalmente. Y dijo que en algunos lugares, y nombró cuatro módulos concretos del conjugar, es el inferno del Dante. Es decir, eso necesita... Entiendo que, como el que interpela es el Frente Amplio, políticamente es pertinente que ustedes le digan, bueno, pero ustedes son corresponsables porque esto viene de atrás. Pero para adelante, para la ciudadanía, para la que votó, y para los uruguayos todos. No es admisible decir, hoy se están violando los derechos humanos y tenemos lugares que son el infierno del Dante. Eso hay que arreglarlo. Sí, es admisible decirlo desde... Es sincero, pero... A ver, es sincero y es admisible... Perdón, pero es admisible decirlo de un gobierno que recién empieza. Porque nosotros no tenemos que buscar la refundación de todo esto. Ya no es tan recién. Tenemos que buscar la solución. Ya no es tan recién. Bueno, pero hubo la pandemia que un poco hizo que ese recién se pueda ser un poco más laxo en el... Sí, pero en el sistema carcelario de la pandemia, ahí tenés otro logro. En el mundo, los sistemas carcelarios del mundo fueron los que implosionaron en todos los países. Y en el nuestro no sucedió. ¿Y eso a qué se debe? ¿A un milagro? No, no se debe a un milagro. Se debe a que se trabajó, que se actuó en consecuencia con el problema que teníamos presente. Y miren que es cierto, porque de la forma que viven los reclusos en los establecimientos carcelarios, que no haya pasado una tragedia con la pandemia, es un logro del gobierno, es un logro de un trabajo que se hizo a conciencia. Y también se hace a conciencia un trabajo con las personas para la rehabilitación. Y eso ha habido una superación. Tenemos el Mides, tenemos a ACE, se está haciendo un trabajo de rehabilitación muy importante con la dignidad laboral. O sea, no hay que ver todo lo oscuro por las cosas que pasan que tocan de aquello de lo que llamamos los derechos humanos. Hay que solucionarlo. Pero bueno, no va a hacerse cargo. Antes nadie se hacía cargo. Las cosas pasaban porque pasaban. No se precisa pandemia para que ocurran tragedias adentro de la cárcel. Está a la vista. De hecho, este es uno de los años que se han dado mayores muertes en custodia dentro del sistema penitenciario. Muchas de ellas muertes violentas. Pero pensando justamente en el reconocimiento que hizo el Ministro ayer, sin personalizarlo, pero de alguna forma termina recayendo. ¿Cómo hay que leer que siendo este uno de los temas más vergonzantes que tiene el país como tal en materia de derechos humanos, cómo hay que leer que el propio Ministro reconozca que él no sabe nada del tema, que es uno de los puntos que se cuestionaban ayer, no sé si se utilizó con esta palabra, pero bueno, la preparación del Ministro para hacerse cargo de este asunto. Ah, bueno, yo creo que ahí hay una mala interpretación. Porque, bueno, ahí tenemos que partir de la honestidad intelectual. El Ministro no es un experto en sistema carcelario. El Ministro dijo mismo acá en nuestro programa, yo no sé de cárceles. Claro, no, es un experto, pero eso es honestidad intelectual. Acá no nos vengan a jugar una mosqueta diciendo que hay gente o hay políticos que estuvieron gobernando y al mando de los ministerios del interior que eran expertos en el sistema carcelario. Nosotros vinimos y llegamos al gobierno estribados también una de las causas más importantes que tenía este país, que era mejorar la seguridad. Y eso lo estamos haciendo. Los datos han destruido el relato. Lo que pasa es que... Perdón que lo interrumpa, pero lo decíamos más temprano, la seguridad y las cárceles van de la mano. Por supuesto. A eso digo. Mejorar la seguridad en este país implica aumentar la población carcelaria porque va directamente a proporcionar... Claro, pero después a esa población carcelaria que aumenta hay que rehabilitarla y cuidarla de los derechos humanos. Y es a lo que nosotros estamos yendo. Porque el Ministro también ha anunciado la construcción de nuevas cárceles, la búsqueda de recursos para poder hacerlas, lo que llaman los barracones, etcétera, etcétera. Hay un trabajo a conciencia, pero no nos podemos resignar a no combatir la seguridad, la inseguridad en nuestro país y la delincuencia por no tener espacio en las cárceles. Porque acá hay un pueblo que a gritos pidió que se solucionara el tema de la seguridad. Ahora, el tema no es solo de hacinamiento. Lo dice el propio comisionado parlamentario. La señora Pasala entrevistamos a Petiti y presentó un informe hace poquito en el Parlamento que presenta propuestas que no van solamente a resolver que tiene que ver con más cárceles el tema carcelario, sino una política más amplia y hasta menos onerosa. Lo dice en el propio informe de Petit que tiene que ver con las penas alternativas, con cómo se administra el sistema. No solo con el tema de aumentar las plazas, que ni que hablar que hay que hacerlo, ¿no? También. Sí, el comisionado carcelario ha hecho un gran trabajo. Y nosotros respetamos el trabajo, compartimos y aparte lo respaldamos. Quizá eso no implica coincidir en todo. ¿En eso no coinciden? No, lo que yo no coincido y no coincide el gobierno es... Una cosa es el hacinamiento y otra cosa la población carcelaria. El hacinamiento se soluciona con recursos. Porque el hacinamiento es la capacidad locativa. Y se soluciona con recursos. Y en eso se está encaminado a solucionar. Lo que decía Lucia Chavarri recién es que si bien se anunciaron nuevos proyectos de establecimientos penitenciarios, no tienen claro dónde van a salir esos recursos. No, lo que pasa es que la diputada Cestriba, y ayer lo dijo sobre todo, hace hincapié en que recién estamos en el tratamiento de una rendición de cuentas en el cual no se propuso nuevos recursos e incrementos presupuestales para hacer esto. Hay un proyecto, hay proyectos de participación privada para este tipo de cosas también que se está trabajando. Y si tiene que haber incrementos presupuestales o ajustes del presupuesto del Ministerio Interior para poder empezar a construir los nuevos barracones y generar más espacio físico, se va a hacer. Ahora decía también la diputada... A ver, acá no hay que pensar, porque es otra cosa que hace el Frente Amplio. El Frente Amplio pone que lo que no pasa por una rendición de cuentas después no se puede tocar más. Y eso es una equivocación. Todos los días estamos tratando de generar nuevos recursos para poder invertir en las funciones públicas. Y eso es importante, y en eso se está trabajando. Y el Ministro dejó muy claro ayer que está trabajando en solucionar el problema de la capacidad. El Ministro de la Arañaga había dicho que se iban a vender tierras ociosas del Ministerio del Interior para financiar la construcción de cárceles. Al parecer eso quedó de lado, no es el plan que se baraja ahora. Tenemos que buscar planes que sean mucho más expeditivos y mucho más rápidos. Esa era una buena idea en un proceso mucho más lento. La diputada recién decía cuando le consultábamos sobre los módulos más complicados, el 10 y el 11, justamente, cómo solucionar esa situación y decía justamente que lo que no hay es presupuesto para hacerlo. Y son los módulos más complicados. Lo más complicado es la cárcel de Canelones. Ahí se equivoca la diputada. No es lo más complicado, no son los módulos con CAR. Después están los módulos con CAR y Libertad. Lo más complicado es la cárcel de Canelones hoy que tiene un grave problema, es de lo más triste que tenemos en el sistema carcelario que es el módulo 2 de la cárcel. Querría que cerrarla hoy, dijo. La cárcel de Canelones, el módulo 2, bueno, pero cerrarla nos pidió la Organización de Naciones Unidas hace 6 años, por ejemplo, cerrar Libertad y no se cerró. Es más, a ver, la justicia en este país no tiene una denuncia del Ministerio del Interior en los últimos 20 años sobre un maltrato. Se ha ocultado el maltrato, se ha ocultado los síntomas de tortura. El habeas corpus que generó Petit para atender a 7 desnutridos, uno con maltrato físico, fracturas, abuso sexual y los otros solamente con síntomas de nutrición, lo hizo el comisionado carcelario. La justicia amparó al comisionado carcelario para poder atender. Nadie se hizo cargo en esa situación. Es muy triste el sistema cómo funciona. Nosotros tenemos que mejorarlo, tenemos la obligación, nos hacemos cargo de poderlo mejorar. Necesitamos recursos y necesitamos tiempo, porque esto tampoco es soplar y hacer botella, hay que entenderlo. ¿Y dónde sacan los recursos que usted menciona? Los recursos están buscando, yo creo que la participación privada para esto es un sistema interesante que ha funcionado en el mundo. Está el sistema Texas, que es un sistema de participación público-privada, con sistema de alojamiento y una buena clasificación del sistema carcelario, que eso es parte de las cosas que no se vienen haciendo bien tampoco. Faltan también funcionarios, ¿no? Porque, o sea, construir con participación público-privada, construir más espacios, eso, perfecto. Ahora, falta también personal, porque decía mi ministro. Mirá, en el 2010, después del trágico incendio de la cárcel de Rocha, que también hay que hablar de eso, no hay que tener memoria de eso. Fallecieron 12 reclusos por negligencia de carácter humana, más allá de la situación del estado de edilicio. Se nos acabamos de recomendar a Echeverry. Ahí se votó enseguida lo que fue la emergencia carcelaria. Se dotó al gobierno de más de 1.800 funcionarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación. La excusa de por qué no se llenaron los vacantes es porque hay gente que no quiere trabajar de eso. Yo creo que la gente, con la necesidad de trabajo que hay, la gente quiere trabajar. Hay que especializarlo y hay que incorporarlo. Lo dijo Hebert. ¿Tenemos vacantes? Está quejando de eso, ¿no? Pero tenemos vacantes. Bueno, pero hay que especializar. Hay que entender que esto tiene que tener una formación profesional. Y lleva su tiempo. Cuando se implementó el programa de jornales laborales, ahora de jornales solidarios, se inscribieron 250.000 uruguayos. No es un trabajo indigno. Los que tienen que tener respaldo, y el respaldo recién ahora se va consiguiendo, como se consiguió para que actuara la policía con respecto a la inseguridad, con la ley de consideración. Tiene que tener preparación. Tiene que tener preparación. como el de los jornales solidarios. Tiene que profesionalizarse. Tiene que tener preparación. Nosotros tenemos que ver casos exitosos y positivos y adaptarlos a nuestra situación. Tampoco eso se ha hecho nunca. Y hay que comenzar a hacerlo que está dentro de los planes que tiene el Ministerio Interior para hacer. Ahora, el comisionado parlamentario dice que no es solo una cuestión de construir cárceles, pero centrémonos ahí que lo estábamos discutiendo ahora. Usted dice, bueno, se están buscando los recursos para hacerlo, pero en realidad que este problema iba a estar era clarísimo desde el momento 1 en que asumió este nuevo gobierno. Va más de un año y medio. Todavía los recursos no se sabe exactamente de dónde van a salir. Bueno, a ver, entendamos que cambió el Ministerio por una tragedia, falleció el Ministro Larraña. El Ministro Larraña... Pero ese punto ya podría haberse construido desde antes porque se sabía que con las políticas del nuevo gobierno iba a aumentar, incluso si le iba bien y el gobierno espera que le vaya bien, iba a aumentar la población privada de libertad y por lo tanto las cárceles no iban a ser necesarias y la tasa de prisionización ha ido aumentando. Sí, a ver, primero hay que entender eso. El punto de partida nuestro es con un ministro que fue totalmente exitoso, lamentablemente falleció, ingresó otro ministro. Ingresó con una idea, empezó a premiar, se hizo un presupuesto quinquenal, que fue un presupuesto bastante austero por la realidad que vive el país, que le tocó a todos parejos, a todos. Porque como le tocó al sistema carcelario, le tocó a la educación y le tocó a la salud y le tocó a todos, hasta los funcionarios públicos han tenido que resignar pérdida salarial circunstancial por la situación del país. Y nadie se escapa de esa situación. Lo que lo podemos criticar es si nadie está trabajando en el tema. Y yo creo que eso no se puede aceptar, como se dijo ayer en la Cámara de Representantes, que este gobierno no está trabajando en el tema. Este gobierno está trabajando en el tema. Y con respecto al comisionado, nosotros lo entendemos, es muy noble la función del comisionado. Y aparte, se ha preocupado mucho. Y muy frustrante también. Las reglas Mandela, no sé si ustedes conocen las reglas Mandela y las reglas Bangkok. Es muy difícil aplicar las reglas Mandela en Uruguay todavía. Es la panacera del sistema carcelario. Que un recluso tenga su propia celda, que sea individual, que tenga su propia higienicización. O sea, es muy difícil, pero tenemos que apuntarlo, tenemos que tener como objetivo. El mundo nos demanda que nos ajustemos a cómo funciona el mundo con este sistema. Uruguay todavía está lejos, estoy de acuerdo con el Ministro, tenemos un sistema carcelario penoso, desagradable, que lo tenemos que mejorar. Reconocer no es resignarse, yo les repito que me parece muy importante. Un tema que el Ministro planteó acá en el programa y lo dijo ayer en la interpelación y que preocupa especialmente es el de, porque hablamos de las cárceles, pero tenemos una población de miles de personas en libertad, condicionada o en penas de reclusión en sus casas o con cierta pena alternativa que implica reportarse o estar en su casa y no salir de ella, en fin. Y la cantidad de oficiales dedicados a vigilar a esas miles de personas con esas penas es ínfima, con lo cual es como una fachada de que el sistema funciona, porque se le dice a la persona usted haga esto y no hay nadie que controle, hay 20 personas, creo que dijo el ministro. Y pasaba mucho con el tema de violencia de género, pasaba muchísimo. Y hubo desgracias a propósito. Las custodias de mujeres que tenían denuncias para que sean custodiadas, eso distraía recursos humanos porque se tenían que abocar a eso y a esa actividad. O sea, da la impresión que el Estado tiene gorduras en muchos lados y unas flaquezas en lados importantes que ya no son admisibles. Sí, podemos coincidir, podemos coincidir ¿y qué se está haciendo para mejorar eso? Bueno, lo que se está haciendo es la profesionalización y la readecuación y por eso estamos pidiendo un Ministerio de Justicia que es muy importante porque por algo se empieza y el ministro ha sido claro en eso. Implementar un Ministerio de Justicia podría ir solucionando, ir dotando de un buen plan, un buen objetivo a futuro de cómo se tiene que manejar estas cosas. O sea, para ustedes hay que sacar la competencia de las cárceles del Ministerio del Interior que se ha planteado Geber también, el talón de Aquiles del Ministerio del Interior. Sí, porque estamos convencidos que todo va a ser mejor si se puede sacar. Ahora, está claro que eso va, es un proceso que seguramente lleve mucho tiempo, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos con las cárceles? No hay que rehusarse a ir en busca de ese proceso. Está bien, pero hay que actuar ya también. El mientras tanto es la responsabilidad de hacerse cargo de que las cosas tienen que ir mejorando sin ninguna duda. pero no nos podemos resignar a combatir el delito y eso fue lo que me quedó en la interpelación ayer. Yo vi un Frente Amplio, una oposición, como solicitando que nos resignemos a combatir la delincuencia para que no haya más presos en las cárceles. Y fue reiterado y el Ministro tuvo que contestar en reiteradas oportunidades que él nunca iba a resignarse a combatir el delito. ¿Pero entiende que fue eso lo que planteó el Frente Amplio? En algunos aspectos estuvo planteando eso. Porque sistemáticamente perdoná, sistemáticamente se habló del incremento de los presos. Entonces, a ver, el incremento de la población carcelaria está relacionado directamente proporcional con los resultados de la lucha contra la delincuencia. Es un argumento que hace el oficialismo para defender su gestión en materia de seguridad. Pero lo que pasa es que nos avalan los números. Se bajaron los delitos, las rapiñas, los hurtos, la violencia doméstica, se bajó la vigeato. Son números, son datos. Y eso, cuando tú procesás y la justicia procesa, ¿tiene que haber incremento de la población carcelaria? Pero eso, vuelvo a lo que decía Nico, digamos, con las normas que, o con la mejora de la eficiencia policial, pero tampoco era necesario porque la población carcelaria viene subiendo históricamente en Uruguay, todos los años sube, ahora sube un poco más, pero venía subiendo de antes también. Entonces, se sabía en la campaña electoral que la población carcelaria iba a subir. Se inicia con un plan que es el que dice La Rañaga, vamos a vender las tierras para construir nuevas cárceles. Ese plan se deja de lado. Vamos a ir por otro lado que no sabemos. Parecería que no hubo una previsión suficiente de cómo íbamos a solucionar el tema del aumento de precios y del hacinamiento. Bueno, yo ahí te puedo explicar también. El plan de La Rañaga era un proceso más lento, proceso muy bien pensado, mucho más lento, que partía recursos propios. Muy interesante porque esto no era incrementar por incrementar, generar más deuda para solucionar el problema. Acá hay un mojón que es parte de lo que fue la interpelación ayer, que es la LUC. La Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración ha sido el grande responsable de bajar los delitos, los hurtos, las rapiñas. Está demostrado. No es la pandemia. Es el respaldo a la policía y una serie de medidas y una promulgación de una ley que está dando buenos resultados. Ah, pero lo que yo pregunto es... Eso incrementó de golpe, perdón, Leonardo, incrementó de golpe la población carcelaria. La incrementó en 2.117 reclusos. Es un gran resultado y sí hay problemas físicos para alojar a los recursos. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué está? La carreta a los bueyes. Yo quiero combatir la delincuencia. No, pero lo que yo digo es las cárceles ya necesitaban antes de eso nuevos espacios. Ya se necesitaban. Estuvo en la campaña electoral el tema. ¿No se ha pecado ir demasiado lento en este tema a construir esas cárceles que se necesitan? Bueno, se puede admitir que quizás los tiempos no han sido manejados con la celeridad que amerita la situación. Pero no significa que no se esté haciendo y no se esté pensando en solucionarlo a corto plazo. Las mejores medidas de solución son a mediano y largo plazo. Porque hay que ir en busca no solamente del alojamiento sino de la rehabilitación. En eso se está trabajando. Está bien que el oficialismo defienda... O sea, yo entiendo que el oficialismo defiende constantemente eso en base a los datos que usted menciona de la LUC y el tema del aumento de los presos. Pero a su vez voy también a lo que dice Leo. Hay una defensa directa de la LUC en este caso por parte del oficialismo y un cuestionamiento por parte de la oposición. Pero con ese aumento de presos que ustedes señalan se dio por la ley de urgente consideración no se tomó en consideración no se contempló que iba a generar una mayor necesidad no solo de plazas sino recursos humanos de políticas para atender a esos reclusos no solo en la reclusión sino en la rehabilitación. Ahí no hubo quizás esto mismo un desfasaje entre bueno atacamos el tema de la inseguridad pero también tenemos que resolver qué pasa con los reclusos porque vuelvo a lo mismo está todo atado no son dos temas separados la seguridad y el tema de la población carcelaria. Estamos de acuerdo y quizás y te vuelvo a decir yo creo que sí se puede entender que los tiempos no han sido acompasados la vertiginosidad con la cual se ha luchado la delincuencia y el tiempo con el que se ha aumentado la capacidad de alojamiento de reclusión eso se puede admitir pero no hay que resignarse a hacer una cosa a la otra pero cómo se corrige actuando ahora para generar más locación para los reclusos es lo que se está haciendo pero el tema básicamente según lo que usted dice pasa por el tema plazas ahora sí porque es el problema que hay pero los trabajos de rehabilitación es una actividad paralela una cosa son las cuestiones físicas las cuestiones físicas y materiales y otra cosa son las políticas de rehabilitación que van de la mano porque no puede haber una buena política de rehabilitación si las condiciones físicas ameritan a que se hagan buenas condiciones porque tampoco tener por tener porque acá no es hacer galpones para tener gente adentro entonces van de la mano pero son dos cosas distintas una cosa es la rehabilitación otra cosa es la disposición o la disponibilidad física para alojar más reclusos porque se está combatiendo mucho mejor la delincuencia pero lo que no se puede plantear es como una falsa oposición de que si se está reclamando lo otro no se está queriendo combatir el delito el tema es asumir que en la medida que se combate el delito y se meten más delincuentes presos en la medida que no se acompaña al otro el propio estado se vuelve criminal también y cada vez más delincuente violando los derechos humanos de esas personas no ojo ojo porque hasta que no quede en el aire ayer se reclamó de que por ejemplo no se podía poner presas a las mujeres que trafican drogas porque están a cargo de hijos por microtráfico o sea ayer se reclamaron cosas que para nosotros son graves en cuanto a lo que se nos está pidiendo porque quienes asumimos el gobierno y nos estamos haciendo cargo de la situación somos nosotros y tenemos que respaldar a la población y la delincuencia es la delincuencia y hay que combatirla en todo sentido o sea hubo reclamos hubo reclamos hasta de minimizar penas para que no haya reclusos la delincuencia en realidad es la delincuencia es verdad quien infringe la ley la ley se construye ahí la discusión es si tiene sentido que una mujer que entra a la cárcel 20 gramos de marihuana tiene que estar un año presa esa es la discusión que se da y es una discusión legal y está bien si está la ley establecida nadie la va a soltar en contra de la ley pero hay una discusión jurídica o penal sobre si ese tipo de delitos el microtráfico en esos niveles requiere o no meter las personas presas un año por ejemplo en esas cárceles de las que estamos viendo las imágenes yo no me quedo con el cuento de que justamente la casualidad de que una mujer lleva 20 gramos a la cárcel y que por eso la están apresando ¿pero qué es lo están apresando la mayoría de las penas de microtráfico en este caso son mujeres no la mayor cantidad de presos que existen en el sistema carcelario por tráfico de drogas y no significa que sean narcotraficantes que son dos cosas distintas al menudeo es la mayor cantidad de presos pero hay un sistema hay un poder judicial hay una independencia de poderes las leyes están para cumplirse por supuesto y son iguales para todos y para el Estado ojo y para el Estado para el Estado también pero por eso porque ayer a mí lo que me queda es yo conozco a Heber desde que entró en el 85 como diputado era el diputado más joven de acuerdo pero ya no es legislador ya no es legislador entonces cuando él dice con total sinceridad esto es yo quiero cerrar la cárcel de Calarones hoy tendría que cerrarla hoy hoy estamos violando los derechos humanos existe el infierno del Dante en nuestro sistema carcelario el infierno del Dante es una imagen muy fuerte está bien aprecio la sinceridad pero ya no es legislador es el ministro hay que arreglarlo no se puede es decir hoy ya es el día después no es admisible el Estado está violando los derechos humanos a ver Leo contar la realidad y tener la honestidad de decirlo públicamente sí lo aprecio pero no es por apreciarlo es también un acto de entender que se está trabajando en eso porque durante mucho tiempo ¿en cuánto vamos a ver algún realidad? pero durante mucho tiempo nos ocultaron esa realidad no solamente la ocultaron desde el punto de vista político sino que la ocultaron desde el punto de vista legal y es muy grave pero esa realidad ahora hay un gobierno hace años con todos los informes de los comisionados está bien pero nosotros no éramos gobierno no podemos hacernos cargo no es oculta quiero decir a Bonomi nos cansamos de interpelarlo por distintos temas siempre estaba todo bien venían y pedían plata estaba todo bien que mejoraban los sueldos que mejoraban la cantidad de funcionarios siempre todo bien estábamos viviendo una fantasía que la gente percibía que no era tal una de las grandes razones porque cambió este gobierno fue por los problemas de inseguridad pero lo que pasa en las cárceles se sabe hace muchísimos años se sabe hace muchísimos años y cuando tenés un ministro y un gobierno que acepta el problema es porque lo quiere cambiar y porque a cartas vistas y con total transparencia te va a mostrar que lo va a cambiar ojalá lo peor de todo ¿sabés qué? lo peor de todo es negar la realidad y yo creo que eso es de esa honestidad eso falta de transparencia y por eso yo respaldo al ministro en este caso porque él como nuevo ministro que tiene cinco meses en el cargo viene y dice sí, es un infierno pero es la realidad Leo es un infierno no podemos decir que no lo es cuando lo es y lo tenemos que arreglar porque asumir la realidad te genera el compromiso que lo tenés que solucionar van a entregar no vamos a tener esta situación en el gobierno que viene con un yo creo que la vamos a tener pero con menos intensidad y que sea menos desagradable que la situación actual prometer que no va a existir más sería una gran mentira queda clara la postura del oficialismo Andújar muchas gracias por acompañarnos no, por favor gracias a ustedes un placer que pase bien vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!